Buenos días, Nazario. Hola, ¿qué tal? Quiero coger setas, pero setas diferentes a los níscalos, seta de cardo y boletus. Bueno, tampoco el tiempo que es, tampoco para que sea esplendoroso el día, pero bueno, alguna cosa encontraremos seguro. Esta es la lepieta procera, mira qué suerte, mira, ahí hay un brote. Esta seta es una seta que se debe recolectar sin arrancar. Esta seta está muy buena empanada. ¿Este cuál es? Este es un boletus, no sé si es el anillatus o granulatus. Ahora lo veremos, pues son muy parecidos. Mira, ese granulatus, ves que tiene en el pie esos puntitos como granitos. ¿Hay mucha variedad de setas por aquí por la zona? Hombre, el rovedal siempre es amplio en espectro de setas, comestibles, no comestibles. Otra cosa ya es conocerlas. Ha habido una avalancha de gente increíble y no han dejado ni señal. Esta es una rúsula, mira, se distinguen porque son los pies quebradizos, no son ni fibrosos ni carnosos y las láminas son quebradizas también. ¿Las setas, en qué temperatura se pueden coger? Pues los hongos se desarrollan entre 6 y 20 grados. Luego con más temperaturas se parasitan de inmediato y antes no se desarrollan. ¿Y estas negras? Esta es la tricoloma aterrium, vulgarmente la llaman piel de ratón porque el sombrero tiene, digamos, aterciopelado. Uy, qué rara esta que está pegando a la carretera. Esta es una ramaria, o sea, tiene así como muchos ramilletes, veis que parece una coliflor. Sí. ¿Vienen ustedes también a coger setas? Sí, hemos venido a dar un paseo y a mirar a ver si había setas. Hemos visto alguna, pero como no estamos seguras qué tipo de setas son, no las hemos querido coger. ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Para qué sigue viniendo a coger setas? 90, majo, y más. Esta es la lepista nuda, si os dais cuenta, tiene un color violáceo. Y la llaman la pia azul. Sí, este boletus es el anillatus. Si os dais cuenta, tiene la anilla, el anillo pegado al boletus. No se nos ha dado mal, al final más de 6 especies diferentes. Sí, 6 o 7 van. Que esto es importante porque la gente aproveche cuando está en el campo cosas que desconocen hasta ahora. Dejamos a Mazario y nos vamos a cocinarlas. Antonio, desde luego estas setitas, ¿qué podemos hacer con ellas? Bueno, son una variedad de distintas. Estoy viendo unos pies azules, estoy viendo unos boletos anillados. Bueno, con esto vamos a hacer un salteado. Primero se limpian, y una vez ya limpia, se cortan en trocitos. Laminamos un poquito de ajo en aceite de oliva virgen extra. ¿Y cuál es tu seta favorita? Bueno, mi seta favorita, en principio, es el boletus. Luego de las que me has traído, el pia azul creo que está muy bien también. Y estos señores, están listos para emplatar. Bueno, me queda probarlo. A ver, el pia azul, que es este. Ay, qué rico, y cuánto saborcillo. Sí, hemos mezclado las setas con el sabor del campo completo. Pues muchísimas gracias, y encima es producto de Guadalajara. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!